Bueno, podemos apreciar, este es el tercer piso de la casa que se pretende comprar. Podemos ver, este es un espacio amplio con una sala y una ventana hacia el lado de la espalda de la casa. Por acá en el tercer piso hay un cuarto del que vamos a ver, una habitación. Este es el piso del parque, un cuarto, la ventana vista a la calle. Podemos acercarnos a la ventana, podemos ver que está un poco sucio, pero ahí están todos. Ya, este es el tercer piso, ahí está la escalera abajo donde termina como opciones a levantar unos dos pisos más hacia la azotea. Vamos a apreciar el piso del parque. Esta es una de las habitaciones principales. Este es el segundo piso, una de las habitaciones principales. Este es el otro cuarto del segundo piso, con vista a la calle, siguiente cuarto. Acá podemos apreciar el segundo piso. Por ahí bajamos hace un rato, este es el baño, el baño del segundo piso. Y acá al costado está la ducha, la ducha, que no se mira muy bien porque está oscuro, la ducha. Acá podemos apreciar otro cuarto, está en el segundo piso. Es un cuarto que está en el segundo piso y con vista a la parte de atrás también. Y ahora nos vamos para el primer piso. El primer piso, el primer piso. Ahí podemos, este es el espacio de la sala comedora, que es el comedor. Y por acá podemos apreciar la pequeña salita que es la entrada de la casa. La pequeña sala de la casa. Ahí estamos apreciando la sala. Las escaleras para el segundo y tercer nivel. Acá la sala, el comedor. Y acá hay una puerta que da ingreso a la cocina. Bueno, la cocina es este espacio donde hay muebles del dueño, que todavía no lo han movido. Y acá en la cocina, para la parte de atrás, hay un pequeño espacio donde puede servir como lavandería de ropa o para pretender cosas, donde se podría hacer un baño más, porque ya que en el primer piso no contamos con baño, solo hay baño en el segundo nivel. Listo, salimos. Bueno, vamos a salir a la parte del frontis para ver cómo se puede apreciar la casa. Bien, estos son todos los condominios. Este condominio es bonito, hermoso. La casa que nosotros pretendemos es la que está abierta. Abierta hasta el tercer, el primero, el segundo, el tercer nivel. Hay la posibilidad de construir uno o dos pisos más, como lo han hecho en otros lugares. Podemos apreciar que hay casas en otros condominios que han levantado uno o dos pisos más. Listo, acá es la cochera. La parte delante del frontis de la casa es la cochera que pertenece exclusivamente al inmueble. Este es el condominio, este es el parquecito, este es allá, es otra salida. Bueno, parece que está bonita la casa. Ya, gracias. Eso es todo.